Mucha felicidad, me enorgullece ahorita con el comentario de Corpo, acá con la gente de selección, satisfacciones, son muchas cosas, sabes, muchas cosas que vas pasando en el transcurso de la vida de uno, cada quien y cada uno somos diferentes y tenemos nuestro proyecto de vida, pero bueno, así que al lado hoy me siento bendecido por estar acá, después de lo que ha pasado en el último año con la organización, pero bueno, ya pasó, vamos a seguir trabajando y pues yo nos permito hacer mucho tiempo. ¿Te cuento por todo lo que sucedió antes? Sí, fíjate, esa es la cabeza, si no la tienes bien, fija en lo que buscas, si pesa porque se llegan muchas cosas, no sé si cuantarnos de la palabra correcta, pero te llegan los pensamientos de si es todo, pero bueno, creo que al final del día, le agradezco mucho a Claudia, mi psicóloga de América, porque siempre está al pie de cañón, dice que debe estar detrás de mí, pero no, le agradezco porque sin ella no pudiera estar. Gracias por estar hoy aquí, y a mi familia, hermano, mi familia, a mis papás, a mis hermanos, a mis perritos, porque siempre están ahí para adelante, mis perritos no me dejan como que dejarme caer y ahí están siempre picándome por todos lados para adelante. Oye Luis, le metes problemas a Javier Aguirre, ¿no?, con la actuación de hoy, con esa tajada, con todo lo que haya pasado con lo de la lesión, pues hoy regresas por la puerta grande. No sé, sin problema, porque ellos siempre van a decidir quién viene y quién no, yo siempre comentaba en dónde han estado ustedes, que uno se quita y se pone acá en la jornada, a la verdad de las circunstancias en América no estamos del todo bien, pero créeme que hoy es un buen escenario, un regreso, bueno, de clásico, digo, lastimosamente perdimos ahora con el proceso, pero tenemos que cambiar ya el chip, el equipo creo que está convencido que tenemos que salir de este, no sé cómo llamar la palabra correcta, pero vamos a salir adelante y sé que es puro trabajo, hermano, te quita y te pone y Dios se encarga de todo, Dios es justo cuando eres buena persona y no se queda con él. Luis, ¿qué habló con él? Recuerdo lo que sabriste cuando quedaste fuera de la Copa América. ¿Te pasó hoy eso por la cabeza cuando te hiciste que ibas a ser titular y este será el principio de la recompensa que te presenta el fútbol y la vida? Sí, sí, se me pegó y me pasó mucho tiempo, realmente no sabía si iba a jugar hasta el que me dijo el Toja acabando el Miramitra, porque no sabes, solamente tú vas trabajando y siempre he dicho que es una bendición estar acá, pero bueno, cuando vienes quieres jugar, ¿no? A veces son dos partidos y tú mesmoes arqueros que la verdad, felicito a la FALA, no tienes gusto con eso de Alex, te pasa al igual que Raúl, entonces siempre es lindo porque convive con gente que a lo mejor el fin de la semana, El sábado te va a arrancar la cabeza Pero aunque es una familia Somos mexicanos y hablamos parejos Oído tu pregunta Me costó mucho Hay cosas que te mueven Pero bueno, creo que la fortaleza mental Y todo lo que comunicaba acá De lo que yo creo que es fuerte para mí Y me hace ir para adelante Yo siempre voy a trabajar, le voy a agradecer a Dios A mis padres por nunca dejarme caer Y para adelante Vamos, perdón Si no lo dejes el camino